Crees que has llegado a un nivel donde la necesidad ya no te toca cubrirla Mientras más la fama crece, la sube y la humildad desaparece De todas cosas guardadas hay que guardar el corazón Es que te hermana la vida, no pierdas el control ¿Qué me va a decir? Que ya usted está en otro nivel De que se yo ni que, que ya rompió el decivel Hombre no, nivel de que? Nivel de feca Agarra a tu insensato, con toda su agenda turuleca Dime, tu nueva etapa le queda muy grande a las cárceles Que no te sobra tiempo, para ellos dedicárteles Oye, ese es tu amigo oficial, y abiertamente ha decidido No pisar más tu residencial, ni bajeada ni sector Donde abunde la maldad, ahora reina la soberbia Y ese es clava la humildad, y ya oric en lo próximo Ya nadie canta bien y suena un pésimo Y tu talento es único, lo máximo Nah, hay algo aquí que no está bien Antes lo primordial era agradar a Dios, sin importar bien Regresar a la acepta antigua no es una opción Volvamos al original, volvamos a la relación ¿Crees que has llegado un nivel? Donde la necesidad que no te lo que cumplirá Mientras más la fama crece A su vez la humildad desaparece Sobre todas cosas guardar, hay que guardar el corazón Es que te hermana la vida, no te das el control Mientras más famoso, más sensible se hacía Ante el paralítico, crítico y el lunático Y los escribas cínicos, ante tanta bondad Se reducían a la crítica del Dios de la verdad ¿Por qué tú haces milagros en el día de reposo? ¿Por qué hasta los gentiles tú los quedas de gozo? ¿Por qué tú siendo rey te reduciste a ser un siervo? ¿Por qué? Dime por qué, aún tu amor yo lo conservo Ese amor es el que busco imitar Y por toquera que me pare fuertemente a gritar Que por amor el rey se hizo hombre humillado Crucificado, avergonzado Aunque algunos se empeñen en manchar su legado Yo por mi parte buscaré seguir sus huellas Aunque quieran dañarme el récord con mil querellas Un hueso de gloria mayor me está esperando Y mientras tanto, misión del reino sigo pregonando El carácter de Jesús ha llevado a aquellos que juran jamás servirle a temerle Aún algunos que profesan ser sus más fieles seguidores a contradecirse Ahora pregunto ¿Por tus frutos te conocerán? Por mis frutos me conocerán ¿Crees que has llegado a un nivel? Donde la necesidad de lo de lo que cumplirá Mientras más la fama crecer A su vez la humildad desaparecer Sobre todas cosas guardadas y que guardar el corazón Es que te hermana la vida No te das ni el control Y sobre todas cosas guardadas y que guardar el corazón Porque de él mala la vida D.V. Señor López Esta fue para Visión del Reino Visión del Reino D.V. Señor López Visión del Reino 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 Visión del Reino